Por cada día de venta que van pasando, el inventario se va disminuyendo. Tienes que nuevamente ir a donde compras para reabastecer. ¿Qué debes hacer? Sencillo. Lo primero sería identificar las fallas del inventario. Qué productos te faltan y haces una lista. Trata de meter en la lista todas las fallas que veas en el inventario. Azúcar, jabón, X. Luego de eso, clasificalas por importancia. Tercer paso, revisa el presupuesto que tienes para comprar y distribuyelo de forma que puedas comprar primero los productos de mayor importancia y luego lo que vaya quedando. Siempre buscando que la compra sea integral. Que puedas abarcar varios rubros. Ya teniendo todo esto, acompáñame al sitio de compras. En la zona de Quintacrespo encontrarás todos los productos que necesitas para tu negocio. Variedad de rubros. Todo lo que te imagines para tu negocio lo puedes conseguir allá. El sitio predilecto para comprar al mayor aquí en Caracas. Finalizadas las compras, volvemos al negocio para continuar con las ventas. Y este ejercicio es posible que se repita varias veces a la semana debido a la rotación del inventario. Por ahora me despido. Hasta un próximo video. Gracias por ver. ¡Gracias!